A la fábrica de Willy Wonka Vamos Nayeli Ya lo pasaste Vamos Nayeli, vamos Nayeli Intentalo Ni sostenerme aquí puedo Bien dale, intentalo Si podes No, no podemos Si podes Yo también quiero intentarlo Dale, dale Yo soy y no vas a pasar No, ya me puse igual que va a quedar Quieta nada más Ay Dios Dale Calma, está lleno de lodo El que quiero intentar es el lodo Ah, no intentarlo Calma, ya lo puso muy listo Ya lo puso muy listo, lleno de lodo Calma, no lo vas a hacer No, ya se acuesta Si Si pasa por lo menos ahí a la mitad Le doy cinco dólares Vaya Le van a ganar No broma Hasta el final Déjale calma Que le de ahí Tiene ganas de regalar el dinero Pero lo bueno que él me debe diez Entonces que era mucho Calma Le acabo de intentar Y se cayó Calma Víjese eso 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 Uno Dos Tres Víjese eso Es que anda liso en las manos Anda muy lleno de lodo Ahora se ve que tiene la fuerza Ni en nada Vamos chiquín Es la habilidad Porque cama fuerte tiene Y no lo hace Chuga, niño Ay no Qué raro te deja ir Mira así Se agarra con los dedos De los pies Como que es un gancho Así abre los pies Tienes que por el lado Los dedos Grandísimo Dele Dele que yo le quiero dar También Dale chiquín Se puede Dale chiquín Yo quiero dar chico Dale chiquín Dale chiquín No venga chico No venga chico Dele que ha sido peor Vino a regresar al palo Y se explotan todos los dedos Todos los dedos Más listos Estás poniendo todavía Ya lo lubricó más Todo completo Para que veas Que les sale Ay tío Más listos Lo dejó Lavar los chiquín Más listos Más listos Te da lo alado Ya lo lubricaste Ay tío Chicle Pero pey, mañana va a estar así o peor Yo quiero intentarlo Quiero seguir intentándolo Si Imagina el diablo aquí pasando Y mañana aquel tipo de esponja Dale chicle Y mañana que van a hacer Dale chicle, eso chicle Que nada te detenga 50 dólares son chicle Agarre el coraje Yo quiero intentarlo Vamos a ver Si tanta bulla que anda Dale Yo la agarre No me preocupe Mira la carita de nerviosa Vamos chicle Vamos chicle Eso cuchillo Yo estaba muy a la orilla chicle Ya está en la orilla Ya está en la orilla Ya está en la orilla Demasiado morilla Ya está sola Ve, ve, ve No lo pasó Qué vergüenza No lo pasó Qué vergüenza A ese Guerra, guerra Guerra, guerra El loco no ve No ve Qué pasó No lo conocía todo Espérenme, no veo Mañana van a Es para el otro lado Es para el otro lado Corre, reto Corre, reto Corre, reto Ya vi, ya vi Ya vi Aguas Aguas Qué te pasó Qué te pasó Espérate que aquí falta que pase todavía Sí La Jocelyn Digo Igual que lo de mañana O pasan o caen Pero qué pasa Ahorita yo ni los moví Sí, por eso Pasan o caen Así No Es que la carita de la Bessica Está muy preocupada Mírenla, mírenla Mírenla Con un saludo llegada Hasta allá A ver Dale Concentrate Que agarren coraje Concentrate Y dale Que hagan cuenta Que de verdad Que se acuerden No hay que caer aquí La vida le va a la parecida Y tiene que pasar eso Es la única salida Y yo me pongo aquí Para que lo dudo Que llegues Dale, dale, dale Dale, dale ¿Qué sentís? ¿Te dolió? ¿Te dolió, Bessi? ¿Qué creen que hemos trabajado tanto Si, mucha? No, esta fe ni vergüenza Hemos pasado aquí Y nos llegan a la piscina Y es la primera Que jamás cuando dicen Terminó el trabajo Vámonos, diga la Bessi Dale, pues Dale, dale Sí, sí, sí Dale, vas a creer Que es la moto Dale, es la moto Es la moto Dale, dale Dale, dale Tengo que hacerlo Agarren coraje Mucha Sí ¡Balulo! Sí, bien Demasiado Dale Agarren coraje Vamos, Yacelín Agarren coraje 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 Vamos, vamos ¡Uuuuh! ¡Ahhh! Dale, no me voy a pasar otro ¡Ay, que no puedo! ¡Ahhh! 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 ¡Ey! Vamos, chiquilín! ¡No! ¡No me quiero que la gente! ¡Ahhh! 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 ¡Tenémelo! 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 ¡Ahhh! 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 ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Tenémelo aquí! ¡Perdón por los movimientos, pero... vamos besi, vos podes, miren la carita de la besi, en preparación, ahorita está respirando, va a pasar, yo sé que va a pasar 200 dólares besi, por 200 dólares besi, yo diera todo, si no lo pudiera diera todo camarada, pensar en la no bebesi es que ya está bien listo dale, dale pues va la avi es que la Nayeli dale Nayeli dale el impulso que le dio a la besi dale vos dale vos podes, vos podes vos no lo pensas en la moto como si querías hacer el caballito en la moto ajá ahorita ni, ahorita siento, quiero como un estacón para tener la mano así ve, yo quiero ver a Chocoyo que pase de vuelta ay dios y a que horas pues la Nayeli falta falta la Nayeli también le voy a enseñar otra manera, si acaso solo quería intentarlo es que yo ni siquiera lo moví mira, lo que tienes que hacer es lo siguiente, mira una atención vaya mira, si vos decís, no voy a pasar porque no puedo, entonces haces esto, mira agarras impulso y se caen como la besi le da el palo, el palo el palo el palo y miras donde llegaste llegaste hasta la mitad ajá, calma que se tire que suelte el palo para adelante si llega el palo hasta aquí solo que lo suelte y ahí mismo va a caer el palo espérate Nayeli más que me lo de por gusto ajá, fue mi recama ajá, fue mi recama ajá, fue mi recama ya vamos a meter ahorita y no paso Ferra, despansa ay no que feo hi los hilo vuela hilo igualita la de garza no, seco, seco ay no vos chupo, te lo va a hacer su horario, que una tepe el cubo a donde? a donde? a donde? a donde? a donde? a donde pues, quien le va a dar, vamos Nayel, a la Nayeli saco, espérate, dale Nayeli, dale Nayeli, dale Nayeli, tu puedes, espérate, 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 que la vas a llevar, un truco, dice, que truco? lo mismo que hizo el camarón, ajajaja, espérate, 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 Nayeli, seguro que lo va a hacer Nayeli, a, ni deslizarla, espérate, pero,